A mí me culparon del asesinato de Grajales. Y yo sé que tú tienes información de verdadero culpable. Tengo una muy buena oferta económica. Está todo completo. Mira nada más, contra todo pronóstico me terminaste pagando todo lo que me debías. ¿Cómo le hiciste, eh? Ese no es tu problema. ¿Ahora puedo dejar de vender droga? Te lo robaste, ¿verdad? Zahid, ¿puedo dejar de vender? No puedes dejar de vender droga. Eres tan culpable como yo y si te dejo libre, me vas a terminar traicionando. ¿Sabes? No digas nada porque ya me voy. Me muero de ganas de ver la cara de mi cuñada cuando descubra esta nueva faceta tuya, ¿eh? No, Zahid. Zahid, habíamos hablado, habíamos creado que cuando yo te pagara todo me ibas a dejar salir de esto. Zahid. Lo que hizo tu mamá estuvo muy mal, Camo. ¿Vas a ver que pronto te va a buscar para que regreses? No lo creo. Además, desde que estuvimos juntos me he parado de sangrar. Me siento mal. ¿Segura que no quieres ir al doctor? No. Ya pasaron muchas cosas hoy. Quiero descansar. Mañana. A ver, pero ¿para qué dejar las cosas que no pueden retrasarse, Camil? ¿Deberíamos de ir? ¿Camil? 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 ¿Camil reacciona? ¿Camil? Zahid, es la cuarta vez que te hablo. ¿A qué hora te vas a traer a la niña? ¡Ana! Es que no es posible... ¡Ana, ven por favor! ¡Camila no reacciona! ¡Qué bonito está! Isa, querida, bienvenida. ¿No conocías a Chimilco? No. ¿Cómo crees? Por fotos, nada más. Después, bienvenida a la magia. Muchas gracias. Bueno, a ver, cuéntame. ¿Qué les pareció el menú que elegí para ustedes? Delicioso todo. De verdad, no te hubieras molestado. Gracias, de verdad. Pero, ¿y Marcelo? No sé. Me parece que voy a ser la única que disfrute de esta preciosidad. Bueno, pero no te preocupes. Las parejas pelean todo el tiempo. Sí, pero el problema es que ni siquiera peleamos. Ay, Dios. El amor es un deporte de riesgo, ¿no? Pero bueno, ya estoy seguro que este paseo te va a animar, vas a ver. Yo también. Estoy seguro. Es más, trato. Trato. Eh, con esa sonrisa hasta asartamos. Venga, ahora tenemos que elegir cuál quieres. Ah, ¿uno elige? Sí, claro, por nombre. Ok, ok, ok. La tóxica, padre. Claro, perfecto. Bueno, vamos. ¿Ordoñez? ¿Tú eres Ordoñez? ¿Quién es usted? Yo soy Marcelo Bernard. A mí me culparon del asesinato de Grajales. Y yo sé que tú tienes información de verdadero culpable. Tengo una muy buena oferta económica. Es hora de que se sepa toda la verdad. Rápido, por favor. Ya le marqué, pero parece que no tiene señal y la ambulancia ya viene. Cami. Está pálida. Esto es mi culpa. ¿Por qué? No. No, 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 sí. No nos esperamos a la tercera dosis de la vacuna y yo le insistí para que estuviéramos juntos. Ustedes ya... Bueno, eso no importa. No creo que se haya desmayado por eso, Iñaki. Tranquila. Por favor, despierta. Yo soy Marcelo Bernal. Si le tiene miedo, Zahid, es el tipo que ha tratado de inculparme. Tendría que pensarlo. Asegurarme que no corro peligro. Mudarme a donde ni siquiera usted sepa. Por favor, necesito de su ayuda. Dígame algo. Viajé desde lejos. Dije que lo pensaré. Lo que usted me pide es delicado. No me voy a arriesgar nada más porque usted me presiona. Está bien. Le voy a dejar mis datos, sí. Cualquier información, lo hace saber. Y piense en la oferta económica. Gracias. Señor Espino, le habla Hugo Ordóñez. El hombre que lo delató con don Alejandro Grajales hace siete años. Sé que hay alguien que quiere que usted pague por su crimen. Y yo puedo decir todo lo que sé de usted. Tal vez quiera oír cuánto cuesta mi silencio. Tengo un plan para que Sofía te diga si se quedó con las USBs. ¿Escuchó? Voy a descubrir un detalle que demuestra que es una impostora. ¿Qué detalle? Permiso. Con su permiso. Gracias. Gracias. Hoy se cayó de la bici, ¿sí? Y descubrí un ar de nacimiento que Sofía nunca tuvo. Bueno, si estás tan seguro deberías decirle a tu mamá y a Camila, ¿no? No, 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 no. Porque esto que descubrí tú lo puedes usar para lo que necesites. ¿Sí me entiendes, no? ¿Y? No sé. Me da mucho miedo perjudicar a alguna de las pacientes que pase por esa enfermería. Pero eso no pasaría si tuvieras los conocimientos. Yo te voy a enseñar lo que sé para que puedas atender pacientes. ¿Para qué voy a estudiar medicina si solo podría ejercer en esa enfermería? Es tu decisión. Doctora. ¿Cuándo empezamos? Necesito que me lleves con varias cosas. Primero, que laves este dinero que dejó Roberta. Y segunda, que le des la dosis que necesita el bulto ese que tenemos en la bodega. Bueno, ¿pero qué piensas hacer? No lo sé. No lo sé porque no me sirve para nada. Ni vivo, ni muerto, ni nada. ¿Qué tal una sobredosis? Así si le encuentran la droga a Roberta, pensarán que ya lo hizo. Me sorprende, socio, ¿eh? Por fin veo que tienes buenas ideas. Lo estás haciendo bien. Qué rico se ve todo. Qué bueno que te guste. Ay, no, pero qué belleza. Es muy lindo, la verdad. No puedo creer que esté aquí. Venga, pues qué gusto. Qué bonito. Es que yo solo lo había visto en videos. ¿De verdad? Qué bonito. No puedo creer que es la primera vez que hayas venido. Es la primera vez. Lo que se perdió, oye. Espéreme. Espéreme, espéreme, por favor. ¡Ole! Pero... ¿Marcelo? ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Perdón por no llegar a la comida. No, tú perdóname a mí. Te incomodé y esa plática la puedo dejar para después. No te preocupes. Ahora sí, llegué, pero no puedo llegar a la comida. No pasa nada. Lo bueno que ya estás aquí y ya estamos completos. ¿Eh? Bueno. Ahora sí, ¿listos? ¿Listos? Sí. Ey, ey, ey. ¿A dónde vas? Me voy a casa. No quiero estar aquí. ¿Cómo, mi amor? Si no te puedes ir. No me importa. Extraño mi casa y mis juguetes. Quiero que mi mamá me diga por qué se fue con Marcelo. A ver, mi amor. Ven, siéntate aquí. Ven. Ven. ¿En qué quedamos? Papá, estoy aburrida. Necesita mi tía Ana para jugar conmigo y mi amiga Elena no puede visitarme. ¿Cómo, perdón? ¿Qué dijiste? Mi amiga Elena. Elena es tu amiga. Si papá Marcelo deja que ella vaya a su casa, ¿tú puedes decirle que venga? Claro, mi amor. Por supuesto que le digo. Espérame un momentito. Ey, necesitamos hacer un acuerdo que nos conviene a los dos. No te creo. Sé que a la primera vez me vas a volver a chantajear con lo de mi padrastro. No, no lo voy a hacer. Te necesito. Bueno, yo no te necesito. La niña te necesita. ¿Natalia? ¿Pero cómo si Marcelo no me deja verla si no es con él? Natalia está aquí conmigo en la suite. Marcelo no está. Zahid. Natalia es una niña. No juegues con ella. No te va a ayudar. No es que quieras. Es que lo vas a hacer. Ya bájale, por favor. Haz lo que tengas que hacer o vas a parecer muerta. Hablé con Ardoñez. ¿Y qué te dijo? Le hice una propuesta. Lo que pasa es que tiene muchísimo miedo de hablar. Espero que acepte. Ojalá que sí. Y hay otra cosa. Tengo mis sospechas de que Elena puede ser una asesina. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que pasa es que me pierde. Lo que pasa es que meininue. La que pasa es que me sobreikke ça. Para la altapa. Lo que pasa es que me peroendo ahora sea un gran c advances en邊ón. ¿Queen? ¿Caminar. ¿Qué hay un rite?